Otoño en Nueva York Es la interpretación más hermosa de Otoño en Nueva York que he oído en toda mi vida Le he dicho a mi esposa, cuando me muera quiero que pongas eso Su versión de Otoño en Nueva York es hermosa A promise of new love Autumn en Nueva York Es often mingled with pain Como Thelonious Monk, Billie Holiday perdió su cabaret card por una condena por narcóticos Durante gran parte de los años 50 se le prohibió cantar en los clubes de Nueva York Pero pudo cantar en otras ciudades y en conciertos Su audiencia creció Y año tras año, incluso en la época del bebop Los críticos la nombraron la mejor vocalista de jazz Trabajó en ello Y lo hubiera dado todo Y movía la mano con ese dedo Y cuando cantaba una balada Tú solo tenías que seguirla Como si no tuvieras que dirigirla Y hacías algo por detrás de donde estaba Que creías que le iba a gustar Y si le gustaba, se giraba y te sonreía Y solía girarse y sonreírme Y eso me hacía sentir bien Decía, a Lady Dave le gusta eso Y una vez, la vez que me hacía ahora Trabajó la mujer Y dijo que En general Te 就ien Y Nos Su voz ya había mermado, pero no había disminuido hasta el punto de no poder cantar. Había vivido con esa voz el tiempo suficiente, y la había trabajado tanto que en ese momento sus limitaciones la convirtieron en la mejor en ese tipo de habilidad. ¡Gracias por ver el video!